Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en este martes 13 de julio en el que se va a reunir el primer Consejo de Ministros tras la remodelación y los cambios anunciados por Pedro Sánchez. Ayer los nuevos ministros juraron o prometieron sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Prometo fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Y luego se produjo el intercambio de carteras. Esto es lo que más morbo tiene porque aquí coinciden los ministros entrantes y los salientes y a veces las caras son desde luego un poema o se lanzan mensajes que pueden tener más de una lectura. Algún reproche, alguna alusión velada. La verdad que la profunda e inesperada remodelación de Sánchez ha dejado una herida abierta en muchos de los ministros que han sido cesados y que hasta el sábado no supieron que estaban nominados para salir de Moncloa. No lo supo ni el fiel escudero de Sánchez, José Luis Ábalos, que trabajó con el presidente para llevar a cabo precisamente la remodelación, pero que no sabía que él también estaba incluido en la lista de salientes. Es decir, colaboró sin saberlo en su propia salida. Imagínense el cuerpo que se le tuvo que quedar cuando se enteró de la noticia. Tampoco se imaginaba que pudiera salir del gobierno el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, que pasará la historia como el ministro que tramitó los indultos. Es una de las medidas más polémicas de la legislatura que él personalmente se echó a la espalda, pero que ya ven que no le ha servido de aval para continuar en el ministerio. Bueno, pues todo este malestar se dejó ver ayer en los intercambios de carteras. Quizá el más llamativo fue el adiós de Ábalos, al que no acudió ningún ministro ni ningún dirigente de peso del Partido Socialista. Solo estuvo el exministro de Sanidad Salvadorilla. Ayer, en el traspaso de carteras, Ábalos reivindicó su labor, también el trabajo de su equipo, pero no tuvo ni una sola palabra para el presidente del gobierno. Y sobre todo, pues agradecimiento, porque uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto más hecho. Pues lo han escuchado. Ábalos se despide como cabeza de turco. Por cierto, ayer también oficializó su marcha como secretario de organización del Partido Socialista. El que fue de lo más diáfano con su cambio fue Miguel Iceta, quien ocultó que no le ha gustado nada. Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro. Iceta deja política territorial, donde solo ha estado seis meses para asumir cultura y deportes. Una clara caída política. Y tampoco Arantxa González Laya aparecía conforme con su salida del Ministerio de Exteriores. Es, como os podéis todos imaginar, un momento agridulce. Donde hubo muchísima expectación fue en el intercambio de carteras entre Carmen Calvo y Félix Bolaños. Es la portada de hoy de ABC. Y la fotografía, la verdad, que llama muchísimo la atención por la cantidad de gente que había. Todo lo contrario que les contaba antes que pasó con José Luis Ábalos. A Bolaños le arroparon los miembros del Gobierno, también cargos destacados del Partido Socialista. Es el nuevo ministro de la Presidencia y hombre fuerte del Gobierno. Ayer, en su toma de posesión, lanzaba el siguiente mensaje. Las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas, claro, claro. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. Estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar, dice Bolaños. Hay quien ha interpretado en estas palabras un pequeño dardo para Iván Redondo, que parece ser que pidió a Sánchez convertirse en ministro de la Presidencia, aunque luego Bolaños desmentía este hecho. Bolaños que se convierte así en la mano derecha del presidente en la coordinación del Ejecutivo y deberá enfrentarse también a la Ley de Memoria Democrática que presentaba su antecesora Carmen Calvo solo tres días antes de su destitución. Una ley que, por cierto, se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, pero que se vuelve a posponer unas semanas más porque Bolaños quiere revisarla antes detenidamente. La verdad que los nuevos ministros tienen numerosos retos que afrontar. El principal, la recuperación económica y la gestión de los fondos europeos para lo que Sánchez ha ascendido precisamente a vicepresidenta primera, a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Pero también van a tener que enmendar la crisis abierta con Marruecos, en tribunales desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y reformar también el delito de sedición, tender puentes con el independentismo, poner en marcha la polémica Ley Cela de Educación o negociar con sus socios de Podemos la ley de vivienda que tantas tensiones genera en el gobierno de coalición. Bueno, sobre el coronavirus, les cuento que la incidencia acumulada en España ha aumentado 52 puntos desde el pasado viernes y se sitúa ya en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Según Fernando Simón, la velocidad de la transmisión se está ralentizando, pero la previsión es que la situación sigue empeorando todavía en los próximos días. Y avisa también sobre la situación de los hospitales. Es verdad que no están como en olas anteriores, pero poco a poco van teniendo más pacientes. Se va notando progresivamente en los niveles de ocupación hospitalaria. Es verdad que de manera lenta, de manera muy progresiva, también es cierto que probablemente no llegaremos a los niveles que llegamos en olas previas, pero lo cierto es que sí continuamos teniendo incidencias muy grandes en los grupos de no vacunados. Puede llegar a haber algunas unidades que puedan llegar a tener de nuevo una presión excesiva. Y mientras a las comunidades autónomas no les queda más remedio que acudir a la justicia para establecer restricciones que ayuden a frenar el virus, la Comunidad Valenciana ha logrado el aval de los tribunales para aplicar el toque de queda en 32 localidades de más de 5.000 habitantes, entre las que se encuentra la ciudad de Valencia. La movilidad nocturna va a quedar entonces limitada entre la una de la madrugada y las 6 de la mañana en todos estos municipios. En Aragón, sin embargo, la justicia ha tumbado las restricciones de horarios en la hostelería que estableció el gobierno regional el pasado viernes. Ya ven que unos tribunales avalan las restricciones, otros, sin embargo, las prohíben. Por eso las comunidades autónomas han pedido tantísimas veces al gobierno central herramientas legales para poder establecer ellas mismas las medidas que sean necesarias sin tener que acudir a la justicia. Además, en Cataluña, el gobierno autonómico impone el cierre de todas las actividades a las 12 y media de la madrugada y ha pedido a la justicia el aval para limitar las reuniones a un máximo de 10 personas. Además, están trabajando por si hiciera falta aplicar un nuevo toque de queda. Patricia Playa es la portavoz del gobierno catalán. El encargo directo del presidente aragonés al Gabinete Jurídico de la Generalitat para que estudie con detalle el auto que ha emitido el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque si se da el caso, si hay la necesidad, que no es el escenario en el que estamos a fecha de hoy, pero si en los próximos días o semanas hubiera la necesidad de aplicar este toque de queda, tendríamos ya un informe detallado. Y en cuanto a la vacunación, durante el fin de semana se han inyectado más de un millón de dosis. El 59% de los españoles tienen ya una vacuna y el 46% está totalmente inmunizada, el 46% de la población. El objetivo sigue siendo acelerar la vacunación, especialmente entre los jóvenes. Somos, por cierto, junto a Portugal y Bulgaria, el país de la Unión Europea con el porcentaje más bajo de jóvenes vacunados. Tan solo el 10,5% de los españoles de entre 18 y 24 años ha recibido al menos una dosis, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Y es que, tanto en España como en el resto de Europa, los jóvenes están ahora mismo en el punto de mira. Los contagios entre los menores de 30 años se han disparado por todo el continente. Es cierto que en muchísimos casos, aunque se infecten, no desarrollan la enfermedad, pero la confianza ya saben que no es buena compañera de este virus. Y si no, escuchen la historia de Javier. A sus 17 años tuvo que ingresar en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 17 años, ¿eh? Tenía fiebre alta, neumonía bilateral, diarrea, náuseas y el oxígeno no le llegaba bien a la sangre. A pesar de ser muy joven, el tratamiento no le funcionó. Tampoco era suficiente solamente el soporte que le pusieron de oxígeno. Su situación empeoró tanto que tuvo que pasar cuatro días en cuidados intensivos. Cuatro días con sus cuatro noches. Javier reconoce que pasó muchísimo miedo y pide a los jóvenes que se lo piensen antes de saltarse las normas. Que se cuiden. Usen la mascarilla, también la distancia de seguridad, porque no le deseaba a nadie lo que me ha pasado a mí. Que como estaba tan mal, me doyía todo, dije, parece que no voy a salir de esta. Y eso que no era la primera vez que Javier se contagiaba. En septiembre del año pasado también se contagió, aunque entonces pasó la enfermedad de forma asintomática. Lo tuve el año pasado y no fue tan grave como esta vez. O sea, tuve un pequeño mareo, estuve en cuarentena y nada más. Claro, entonces me sorprendió. Porque, claro, ahora soy joven y yo tampoco me esperaba esto. Y además que no salgo mucho, mira, qué raro, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera. Y ese es precisamente el mensaje que lanzan los que han cuidado de Javier en el Hospital Madrileño. Nadie está a salvo del COVID. La doctora del Servicio de Medicina Interna, Rita García, avisa. Nos tiene un poco inquietos a nosotros que es un poco difícil de predecir qué enfermo seguro se libra de la UCI y qué enfermo no. Es importante tener presente que la seguridad absoluta de que uno no va a estar malo no la puede tener nadie. Y que lo importante es tener responsabilidad individual, mantener medidas de prevención, especialmente en aquella población que no tiene inmunidad. Pues eso, muchísima precaución, muchísima responsabilidad, que el COVID no hace distinciones y cualquiera nos podemos contagiar. ¡Gracias!